O sea, los cubanos esperan ya que Obama sea el que resuelva los problemas de Cuba. Que todo va a salir bien. Aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. Espero que tenga buenos resultados a largo plazo. En dos días no se van a resolver los tantos problemas que tenemos nosotros. Ojalá que esto cambie, que venga por un bien, que cambie y que quiten el bloqueo, que quiten todo. Estamos muy contentos de la visita de la Quiacoba. Que esto es un buen paso para los dos países y que lo esperamos aquí. Bueno, Jupino, hace falta que las cosas se arreglen en este país. Proyectos sociales con las mujeres. No sé, para cómo evitar que haya violencia doméstica. Pienso que Obama puede hacer de verdad, como se plantea, muchas cosas por resolver la situación. Tiene muchas prerrogativas como presidente todavía que puede resolver. Obama, dame una casa, dame algo para vivir, dame trabajo, que me dé dinero. Dígame para allá para trabajar y vivir para acá a salvar a mi familia, que es lo único que me hace falta. Más nada. Lo que le diría al presidente Barack Obama es que no se deje manipular. Que trate de resolver los problemas que debe resolver. Y que nosotros, como cubanos, nunca hemos tenido ningún tipo de situación con los Estados Unidos. Yo le diría, si pudiera decírselo personalmente, es que a sus sucesores en la presidencia le diría que siga el mismo paso que tiene. ¡Gracias!